Venía a tu Espíritu para santificar ese pan y este Dios, de manera que sea el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo. Porque Jesús, antes de morir con nosotros, mientras estaba cenando por última vez con sus discípulos, Jesús tomó el pan, le dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomar y comer todo el día, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, le dio gracias de nuevo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomar y beber todo té, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza muy buena y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Y les digo también, haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. No vale si nada, no vale si nada. Lo he dicho y que lo voy a enseñar a mí. A ver, cuando lleguéis a casa, les tiráis las boletas de mi padre. Después, cuando se dice, este es el sacramento de nuestra fe, hay que decir que se ha anunciado todo el día.